En medio del caos. Cuando pensábamos que esto no se podía poner peor, permíteme decirles que sí es posible. Empecemos con el escenario nacional para pasar después a lo que sucede en nuestro estado en Tamaulipas. Importante señalar el panorama en términos de salud. Lejos de mejorar, va de mal en peor. Pero creo que gracias a la lamentable pandemia, salió a relucir las deficiencias de las instituciones del sector salud que tenemos en nuestro país. Estaba claro que los hospitales públicos iban en un claro declive. Familiares y amigos doctores me contaban las deficiencias que los institutos padecían desde administraciones atrás y sumémosle las malas decisiones y las malas prácticas en términos financieros. He sabido por muchos que las delegaciones eran prácticamente un regalo para todos aquellos compromisos políticos. Sin entrar a detalle, muchos conocemos a personas que estaban encargadas de esas tan importantes instituciones, que lo único que hacían era hacer negocio para beneficio propio y de su círculo cercano. Lamentablemente las facturas las estamos pagando hoy en día. Un sector obsoleto, incapaz de enfrentar una situación apocalíptica como la que estamos viviendo hoy en día. Seamos honestos y es importante decirlo con todas las letras. La lamentable situación que vivimos hoy no es consecuencia de un solo gobierno, es el cúmulo de malas decisiones al paso de los años. En Tamaulipas, por supuesto que no es la excepción. El número de contagiados y de decesos parece no acabar. El desarrollo económico está claramente detenido y gracias al pleito que se tiene con la Federación no se vislumbra una mejoría para la economía en nuestro Estado. La creación de una agenda propia para formalizar un frente opositor en uno de los momentos más delicados de la historia de nuestro país, dudo mucho que esa sea la respuesta correcta. Al contrario, la única solución para poder equilibrar la situación es la alineación de esfuerzos colectivos. Sumémosle todavía a las inundaciones que se viven en la frontera de Tamaulipas por el paso de la tormenta tropical Jana, en el que en Reynosa el Hospital Materno Infantil sufrió una grave inundación, poniendo en riesgo la salud de los chiquitines y por supuesto que de sus familiares. Importante señalar y reconocer a todos los doctores y enfermeras y enfermeros que sin duda hacen frente a esta adversidad. También resaltar el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas que su único objetivo es el de salvaguardar la integridad de todos nosotros. Está más que claro que la ruta está trazada. El destino nos enseña que la única manera de poder salir adelante es haciendo equipo, haciendo a un lado el proceso electoral y la ambición del poder. Que les quede claro que sin resultados no habrá votos.